Hasta la ciudad de Santa Cruz con Daniel Dueñas, el gobierno nacional entrega equipamiento a la policía, entre ellos catres y muebles. Así es, San Pablo, nos encontramos justamente en las dependencias de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras aquí en Santa Cruz. Y el mobiliario que se encuentra en estos momentos en la cancha es el que va a ser entregado por parte del ABT a la policía en Santa Cruz. Esto con la intención de luchar en este plan macro que se ha hecho por diferentes autoridades contra la inseguridad ciudadana en nuestro departamento, sobre todo aquí en la ciudad. Este mobiliario serviría para los efectivos policiales que han llegado desde el interior para reforzar justamente la seguridad ciudadana en Santa Cruz. Ya la policía va a ver cómo distribuirla entre los diferentes módulos, muchos de ellos que se encuentran justamente vacíos. Y uno de los problemas por los que atravesaban era justamente la falta de muebles, como los que en este momento se van a donar. Cabe recalcar que los muebles que se encuentran acá son catres roperos que han sido decomisados a través de diferentes operativos por parte del ABT. Y una vez han pasado todo el proceso administrativo, pues ya se han puesto a disposición de la Autoridad de Bosques y Tierrasa para que ellos puedan disponer de ellos para evitar su deterioro y la depreciación justamente de este tipo de productos. Se ha decidido en esta ocasión donarlos justamente a la policía en Santa Cruz. Se trata de 202 catres y 10 roperos, todos ellos de madera tajivo, por lo que son de muy buena calidad. En un acto especial se va a hacer la entrega de este mobiliario justamente a la comandante departamental de la policía. Y en este acto va a asistir también el vicepresidente Álvaro García Linera, quien aproximadamente a las 9 y media de la mañana estaría llegando hasta este punto junto al director nacional de la ABT, Cliva Rocha. Para hacer justamente la entrega de lo que es este mobiliario a la policía nacional. Se ha puesto una tarima en este lugar también, se ha dispuesto un espacio para realizar un pequeño acto. Dicen va a ser una cosa bastante corta, simbólica. Sin embargo, lo que se busca es resaltar este acto, esta iniciativa que ha tenido la ABT con la lucha contra la inseguridad en Santa Cruz.